Fijamente viéndome, no despegaba la mirada, no parpadeaba, no nada. Así, pum. Esa persona tenía dos días de fallecido. Yo estuve en su funeral. Yo cada vez me convenzo de que aquí no termina todo. Tengo una experiencia fantástica. Atravesaste un portal dimensional. Sí, pero todo esto que se formó está maravilloso. Sí, sí. Le tomó una foto a un ángel, Freddy. Pero lo bonito de esto era que todo su cuerpo brillaba. Esto no, no, ¿qué? O sea, ¿por qué me pasa a mí esto? Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un video más de Misterios con Alma. Hoy nos encontramos en Aguascalientes. Vengo a saludar a mi amigo Freddy. Qué bueno, él tiene muchísimas cosas que contarnos. Así que los invito para que me acompañen en este video. Y les presento, él es mi amigo Freddy. Te saludamos con mucho gusto. Freddy, ¿cómo has estado? Bien, gracias Alma. Me da mucho gusto verte. Gracias por aceptarnos. Y es que, bueno, vamos a platicarles un poquito para que... Se den cuenta de lo que les vamos a platicar en este video, que son cosas misteriosas. Porque me decías, ¿por dónde empezamos, Alma? Hay mucho. Por ovnis, por aparecidos, porque tú tienes ambas historias. Sí, así es. Este, con gusto les voy a compartir, con todo respeto, para los que crean o no crean. Tomen sus propias decisiones y conclusiones. Les voy a compartir experiencias reales que he experimentado, he vivido. Y, pues, se las voy a dejar ahí para que las alandicen. Así que, vamos a empezar con esta plática. Acompáñenos en este video. Y es que, bueno, empezamos, ¿te parece bien? Por todas esas cosas que tú ves y que muchos no vemos, hablemos de apariciones. Y es que te han pasado cosas muy, muy fuertes. Sí, sí, este, tengo varias. Les voy a comentar una que me pasó aquí en Aguascalientes, en el Parian. Se acerca un adolescente en el Parian, un joven como de 12 años, preguntándome sobre una dirección de un negocio. Y mi mamá me acompañaba, pero ella estaba a distancia. Este chico me preguntaba acerca de un lugar donde vendían hilos y botones y seguritos, todas las cosas, ¿no? ¿Cómo se le llamaba eso? ¿Mercería? Mercería. Y yo, pues, trataba de darle, guiarlo, decirle dónde estaba ubicado eso. Y yo escuchaba que alguien me hablaba y volteaba. Y era mi mamá que me estaba diciendo, pues, vámonos, ¿qué haces, no? Y yo le decía, espérese. Le daba a entender qué se esperaba. Y yo seguía tratando de guiar a este muchacho. Y mi mamá insistía que, bueno, ¿qué? ¿Estás loco o qué? Cuando volteo, el chico ya no estaba ahí. Yo creí que se había metido ahí al Parian, porque hay muchos accesos al Parian. Y ya mi mamá venía acercándose a mí y voy con mi mamá y me dice, ¿qué tienes? ¿Estás tonto? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Le digo, ¿por qué, mamá? ¿Estás como tonto ahí con las manos así, así, así? Digo, ¿de qué habla? Porque tonto, ¿verdad? Le digo, no, pues, es que estaba dándole, tratando de darle una dirección a un joven. Le digo, ¿cuál joven? Ahí no había nadie. O sea, ella nunca vio a nadie. Nunca vio a nadie. O sea que, quien te pregunto, nadie más lo veía más que tú. Más que yo, porque, digo, al decirme eso, mamá, no creo que lo haya visto, ¿no? Por eso ella te hacía la señal de que, pues, vámonos, ¿verdad? Pues, ¿qué esperas? Vámonos. Incluso, mira, él traía una camisa blanca, de cuello así, blanca, de esas que se ponen abajo, ¿no? Ah. Y vestía un pantalón, unos jeans azules, desgastados. O sea, tú lo viste tan claro y tan real que viste su ropa. Su pelo corto, un joven así. Nunca dudaste de que fuera una persona real que diga, oiga, pues donde hay una mercería. Tan real como tú o yo. ¿Esa fue la primera vez que te tocó ver algo extraño? Bueno, hay otras cosas previas a eso. Esa fue una, este, tengo otra más reciente, que esa pasó hace no mucho. Mira, cuando yo estaba allá, en Estados Unidos, como tú sabes, yo vivía en un lugar donde no tenía muy buena señal en mi celular. Ah, ok. Para yo hacer una llamada de mamá, tenía que salir de casa, sentarme afuera en el patio y marcarle. Salgo del, eran las nueve de la noche parece, salgo, me siento en los escalones del patio, saco mi celular y hago esto, le marco. Y cuando hago esto, a escasos, ¿qué te parece, 20 metros? Sí. Veo una persona parada. Con esta mano así, y la otra así, arriba de un barril, un tambo, ¿no? Ajá. Fijamente viéndome. No despegaba la mirada, no parpadeaba, no nada. Así, pum. No se movía. Empecé a experimentar escalofríos, y yo incluso hasta agaché la mirada otra vez, haciéndome que estaba hablando por teléfono, y volví a voltearlo a ver, y ahí estaba todavía. Me dieron nervios, de verdad sí sentí un poquito de nervios. Me paro, con el teléfono todavía así, ¿no? Me metí, y yo por la ventanilla me asomaba a ver si lo veía, y ya no estaba ahí. Pues, ¿qué crees? Esa persona tenía dos días de fallecido. Yo estuve en su funeral. Él, él era alguien que yo conocía. O sea, que cuando tú lo vistes ya sabías que era un... Yo sabía quién era. ...un ser que ya había fallecido. Por eso te dio el miedo, por eso fue esa reacción. Sí, porque yo estuve en su funeral. Y era tan real como tú y yo. O sea, no es como transparente, como que... No, no. Los veos están tan reales como... Tan real como tú y yo. ...no están viendo a mí como un veza a los que estamos aquí. Él se llamaba Mickey. Mickey. ¿Y no te dio así como por preguntarle si necesitaba algo? Después, te lo juro... Así como muy experta, yo creo que no hubiera salido corriendo. Después, después, este... Pensé en eso. Sí. Bueno, ¿por qué no le pregunté qué le pasaba o algo? Porque hay algo muy oscuro atrás de eso. Resulta que yo me entero de que él había fallecido. Él vivía solo, era una persona aislada, ya de edad. Le gustaba mucho tomar. Le gustaba que lo visitaran muchas personas. Unas no muy buenas, ¿no? Unas incluso en malos pasos. Pues que falleció Mickey. Y a mí me cayó, bueno, de sorpresa, ¿no? Sí, sí. Después me entero que no, que alguien lo había asesinado, básicamente. Lo habían estrangulado. Ah. Entonces, fue lo que a mí me, no sé, me contuvo, no sé, no, 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 no sé qué... Cierto. Sí, qué decir, porque fue impactante eso, verlo ahí presente. ¿Qué quiere decir? Que la muerte no existe. No hay otra explicación. Creo yo... Si lo tomas como que nunca nos vamos. Creo yo que sí nos vamos, pero a otro plano. A otro... A otro lugar, o sea... O sea, ¿qué explicación puede haber ahí? Si yo lo vi con mis propios ojos... ¿Cómo era en vida? No se movía, o sea, no hablaba ni nada, ni parpadeaba siquiera. Pero era tan real como nosotros. Y a una distancia de aquí, te digo, 10, 20 metros a lo más. Entonces, yo cada vez me convenzo de que aquí no termina todo. Creo que muchas personas han coincidido que si dejamos pendientes, si tenemos cosas pendientes, nos quedamos y no podemos avanzar. Tal vez. Se manejan muchas versiones. Al inicio del video también nos comentábamos que a ti te ha tocado ver, pues, ahora sí que lo que llamamos ovnis. Sí. Lo que a veces creemos que son extraterrestres, que si son, que si no son. ¿También te ha tocado vivir esas experiencias? Sí, 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 este, me ha tocado experimentar, ver, ver las naves más de tres veces, creo yo. Pero sí, sí me, sí, sí he tenido experiencias así. Incluso, a veces no se escucha un poco fuera de lugar, pero hasta con seres luminosos, seres de otra dimensión, seres evolucionados, con evidencias también. ¿Por qué? ¿Tienes fotos? Sí, sí, tengo fotos. ¿Has podido tomar fotos a esos seres? Me ha dado el tiempo de tomarle fotos. Tengo una foto donde, todo esto pasa muy seguido, me pasa muy seguido allá en Estados Unidos, donde yo vivo. En una ocasión estaba ahí mismo, me gusta salir mucho a meditar. A estas horas estaba perfecto. ¿Te gusta hacer meditación? Sí, a estas horas, o por inercia, o por yo no sé qué, pero a las cuatro de la mañana, como automático, yo tengo que levantarme y salir afuera. ¿A las cuatro de la mañana? A las cuatro de la mañana. Y hay mucha actividad. En sí, yo tenía muchas fotografías, videos, y eran tantas cosas que nos cedían, que me dio a mí hasta un poco de, vamos, de miedo. Que eliminé muchas cosas, porque, pues creí yo que no tenía sentido, porque la gente no acepta todo esto, la mayoría de la gente. Queremos ser escépticos, a veces queremos, porque a veces no somos. Entonces, hubo una ocasión donde yo estaba en una luz más grande que otra. Y la luz, esa grande, era muy luminosa, y tenía un anillo alrededor como color naranja. De un momento a otro, pum, se esfumó esa luz. Y la otra, que era más pequeña, empezó a caminar, a caminar, y empezó a moverse a una velocidad increíble. ¿En el cielo? Sí, increíble, y no alto, ¿eh? O sea, una de esas noches, antes de la madrugada. Era como a estas horas. Ah, ¿como a esa hora? Pensé que a las cuatro de la mañana. Estas horas, qué mentiras. Si nos podemos hacer un poquito para acá, te voy a explicar un poquito, mira. ¿Fue aquí? ¿Ves? No, fue en Estados Unidos, pero te voy a dar un ejemplo. ¿Ves la luz aquella? La estrella. La estrella, sí, muy llamativa. Así se veía la que te digo, la que era más grande. Y a un lado estaba una más pequeña. Sí. La más grande empezó a crear una energía color naranja y se desapareció. Pero la más pequeña empezó a caminar, a caminar. Yo vi que empezó a moverse y se movió a una velocidad en descomunal. Yo traía el celular en la mano porque yo ya me he preparado casi con el celular en la mano. Le empecé a tomar fotografías y la capté en una. Ah, sí, se ve cómo está mi favor. Sí. De hecho. Hazle zoom y dime qué ves. Ah, bueno, es que no se ve tan lejos. Bueno, la voy a alejar para que vean más o menos la distancia. Se ven los árboles, un edificio y aquí se ve esta luz. Esta es la que es que se movió muy rápido. Muy rápido. Y fue una de muchas fotografías. Hablando de esas experiencias que le ha tocado vivir, me gustaría que le mostráramos a las personas que están viendo el video esas imágenes que también tiene usted en su teléfono y que, pues, me tuvo la confianza de mostrarme, me llama mucho la atención donde se ve como un ángel. Esa foto, ¿cómo fue la historia detrás de ella? Igual, este sucedió allá en Estados Unidos. Igual, salgo temprano, me siento, según yo, a meditar y empieza a salir el sol. Los reyes del sol, ahora sí que traspasan los árboles. Y se empieza, empiezo a ver yo las luces muy raras. Fue algo, yo vi como alas, vi luces de muchos colores, unos colores muy, muy lindos, muy no comunes, vamos. Este, incluso en la imagen se ven hasta diferentes caras, ¿no? Sí. Y, pues, yo me quedé impactado, me dio tiempo de... Tomar el teléfono. ...glarar el teléfono y sacarle una foto. Porque era algo así como un árbol, así como vemos estos. Sí. ¿El sol estaba hacia atrás de ellos? Bueno, un árbol tres veces más grande que este. Ajá. Y este, y te digo, y ahí cuando empezó a salir el sol, pues, es donde se empezó a formar toda esta imagen. Entonces, la estamos viendo aquí en el teléfono. Yo, bueno, claramente puedo ver aquí las alas de un ángel. Y se ve la forma. Incluso, bueno, yo veo aquí una cabecita. Pero luego, si la alejamos... ¡Ah! ¡Dale, ya la perdí! Si alejamos la foto, se ve distinta. Si la acercamos, pues, incluso aquí arriba, se pudiera ver hasta otro rostro, ¿no? Sí. Unos ojitos, como una corona, no sé. Pero aquí está luz. Pero también se ve como unos ojos. Sí, también sí. Y luego como una... Si la alejamos, pudiéramos ver aquí como unos ojos y una boquita muy feliz. Pero lo que sí es impresionante es cómo tiene varios colores, como muy bien formadito, ¿no? Lo que es. E incluso hace ratito también veremos otro rostro como de este lado. Ahora sí que, bueno, ya sea interpretación. Pero está fenomenal esta foto. Fue tomada, como lo mencionaba, en un árbol. El sol salía. Posiblemente sea esta la luz que traspasaba. Pero todo esto que se formó está maravilloso. Sí. Ahora sí que yo viendo esta foto, yo podría decir que usted le tomó una foto a un ángel, Freddy. A un ángel que se ve claramente sus alas y que se dejó observar, ¿no? Ahí está la evidencia. Pero qué bueno que te permitió tomarle una foto. Sí, no. No es muy común. ¿No? No. No, no es muy común. No sé qué hay ahí de por medio, pero pues sucedió. Y hay más. Y ahí está la evidencia. ¿Hay más? Hay más, sí. Te voy a compartir algo, Alma. Tenía yo 12 años. Sí. Y mi hermano mayor tenía, me gana con 2, 4, tenía 16 años. Y él obvio ya le quedaba por ir a los bailes y esas cosas. Entonces me dijo un día, me dijo, eh, acompáñame al baile. Ven, Calvillo va a venir los muecas, no sé, no recuerdo quién. Y lo acompañé. Ahí con mis abuelos había un, había una recámara donde usábamos cuando íbamos a visitarlos. Este, fuimos al baile y pues mi hermano ni bailaba. Y yo pues enfadado. Dije, pues este, ¿qué viene? Pues no baila. Dije, vámonos ya. Lo convencí, nos fuimos. Eran las 11 de la noche. Llegamos, pues este, agarramos la cama y toda esa cosa. Para eso, para accesar al patio había como una cortinita. Ponía a mi abuelito una cortinita. Y había una silla de esas de madera antiguas con barrotitos atrás. Y sobre la, sobre la silla poníamos una televisióncita de blanco y negro. Sí. Pues dije, mientras nos da sueño, vamos a ver la tele. Pues, es que nomás eran dos canales, creo. Sí. Bueno, pues yo empecé a agarrar sueño. De repente, entra un puerco, un cerdo. Sí, un puerco. Mira, era colorado. Ajá. No me acuerdo, era colorado y traía manchitas negras. Medio pintón, vamos. Entró y traía los zapatos por todos lados. Traía una soguita de la patita. Le dije yo a mi hermano, y se le soltó el marrano a mi abuelo. Tumbó la tele, tumbó la silla, tumbó la tele, destrozó la tele. Dije, nos va a ir porque mi abuela era bien brava. Y yo, la neta, le tenía miedo, ¿verdad? Sí, es la verdad. Era bien brava mi abuelita. Dije, me va a dar mi sanjuaneada a mi abuela. Mi hermano, oye bien, se levanta y agarra la bota, y le da un botazo al puerco entre el lomo y la... Así no, en el lomo. Se da la vuelta el puerco y se sale. Bueno, a la mañana, mi abuelita tenía la costumbre de darnos té de hoja de guayaba. Ajá. Ok. Y o una gordita, picadita, con asientos de chicharrón. Ay, qué rico. Y chilito de molcajete. Ese era el desayuno. Oye, abuelita, dígale a mi abuelo que se le soltó el puerco. Ahí vino, mire, venga para que vea. Se tumbó la televisión, para que no va a decir que yo la quebré, porque yo era bien travieso. No me eche la culpa a mí, fue el puerco. Y se nos queda bien, ¿no? ¿Dónde andaban anoche? Pues fuimos al baile del centro cívico. ¿Ya andan tomando? Ajá. No, no, abuelita, fue el puerco que entró. ¿Cuál mendigo puerco? Si aquí no hay puerco, entiendan. Su abuelo lo vendió hace dos meses. Ah, caray. Dije, no, pero si yo lo vi. Dijo, a ver, vaya, búsquelo. Y voy al corral. Pues, ¿cuál puerco? Había dos corrales que tenía el que le dices, cochineras, algo así. Sí. Y no había nada. No había ningún puerco, ni huella, ni nada de ahí, de esas cosas. Resulta que yo me agarro analizando y dije, a ver, entonces, ¿por dónde se metió? Las bardas están bien altas. Incluso fui y le pregunté a los vecinos que si tenían algún puerco así, así, así. No, pues no. Entonces, ¿de dónde salió el puerco? Si, si lo vimos claramente, te digo, hasta mi hermano le dio un zapatazo, un botazo y nunca apareció el puerco. ¿Cómo nos explicamos eso? No hubo puerco nunca. No, no había, no existía. Nunca encontramos nada. ¿Y no fue travesura de niños? No, no, pues yo, a mí se me hizo muy, muy normal eso, ¿no? Pero no había puerco, ¿no? Había hace dos meses. Bueno, ya nos encontramos aquí en el departamento donde también te han sucedido algunas cosas, ¿da, Freddy? Sí, sí. Este departamento lo uso como descanso cuando viajo. Solo llego, básicamente, a dormir una noche y me voy para Calvillo. Pero aquí les voy a relatar algo bien, bien, bien importante que pasó. Muy impactante. La cama no estaba así. Yo no sé quién me la cambió, pero estaba acá. Ah, ok. O sea, sí. ¿En el cabecera allá y pieza aquí? Ajá. Eran las nueve de la noche. Estaba yo, pues, en el Face, en el celular. Ah. Entonces, estaba yo, pues, en mi recargado, ¿no? Así. Sí. Y algo llamó mi atención y me hizo que, como que me dijo, voltea hacia acá. De estar así me hizo voltear para allá. Como hacia la puerta. Sí. Vaya mi sorpresa, que era una persona, óiganlo bien, una persona así humanoide, no tenía pelo, era así liso, pero lo bonito de esto era que todo su cuerpo brillaba. Todo, todas las extremidades de su cuerpo. Niño, como si fuera de aquí. No, no, como esa lámpara. Uh, como una luz. Sí, todo el cuerpo. Todo lo de afuera. Pero, la parte de adentro, el interior, era transparente. Y tenía muchas lucecitas. O sea, literal, como un foco. Que son medio transparentes. Sí, pero yo veía como, por decir, como cuando ves las, el cielo, vamos, bien estrellado. Así se veía por dentro todo. Pero fue muy rápido. El asunto es de que, como yo estaba así. Sí. Yo solo le alcancé a ver de las rodillas para arriba. No, era muy alto tampoco. Pero fue tan rápido que yo hasta le hice, hey, ¿quién anda ahí? ¿Quién es? Cuando, cuando él iba llegando a ese, a ese extremo de la pared. ¿Dónde estaba la ventana? O sea, como que avanzara de la puerta hacia acá. Hacia ahí. Y cuando él llegó ahí, pum, se me grisó el pelo. Porque, en verdad, era algo, era algo muy, muy impactante. Cuando él llega ahí, como cuando avientan confeti. Sí. Un confeti azul, como azul rey. Ajá. Con, con confeti, este, plateado. Así, solo se vio eso. ¿Cómo que se desintegró? Se desintegró ahí cuando llegó a la esquina. Yo me paro y empiezo a ver por la ventana, a ver que, o sea, no, no entendía. No entendía lo que era. Te asomaste a ver si se alcanzaba a ver. Pues dije yo, a ver que, pues, ¿cómo? Si abajo. Entonces, pues fue bien impactante eso. No, no, pues no le daba explicación. ¿Tenías la luz prendida? ¿Estaba apagada? Estaba apagada. ¿Por eso brillaba tanto? Por eso brillaba tanto. Lo bonito de esto, que antes de llegar a la ventana, me sonríe. Me medio volteé a ver y me sonríe. ¿Y fue? Vi su sonrisa así, larga, plena. ¿Tenía sus ojos? ¿Tenía un rostro? Tenía, o sea, tenía todo, todo como nosotros, pero transparente. Y con muchas luces al interior, pero por fuera brillaba. ¿Era algún día especial, alguna noche especial, una noche común? No, 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 que recuerde, no. ¿No escuchaste pasos, no nada, simplemente lo viste? No hacen ruido. No hacen ruido. No hacen ruido. Y, quieras o no, ellos te pueden manipular. En verdad, porque, digo, pues, ¿qué me hizo voltear para allá? Yo estaba bien entretenido acá. Ajá, con tu teléfono. Sí, y no sé, algo me hizo que volteara hacia la puerta. Y fue cuando pasó. Pero se mueven a una velocidad muy rápida. O sea, fue rápido que avanzó. No sabes si caminó, solamente flotó. Pues para que aquí iba flotando, porque no le veía yo, no se escuchaba nada. Nada de un caminar. No, todo. Entonces, pero no se me va a olvidar la sonrisa, que fue la... Pues bueno. La que más me agradó. Sí, ¿no era un ser malo? No, no creo. Para nada. No. No. Entonces, ahora estamos en la habitación que es la de tu mamá. Bueno, aquí en esta habitación era... La usaba mi papá mucho. Ajá. Pero también la usaba mi mamá mucho a ver, a venir a ver sus novelas. En este espacio había un sofá. Sofá... Sí, un sofá, ¿no? Sí. Y a mí me gustaba venirme mucho aquí a relajarme y a ver tele. Y a mi mamá le gustaba mucho poner una sillita, que ahorita se las muestro la silla, todavía la tiene. La ponía ahí y le gustaba tejer mucho. Ajá. A ella le encanta tejer. Estábamos platicando. Yo, no hacía mucho que había fallecido mi abuelito, paterno. Ajá. Igual, algo me hace girar mi vista hacia esa esquina donde termina el burro de planchar. Sí. Y empiezo a ver, igual, un tipo de neblina en movimiento. Pero ya no era neblina así, neblina, era tener otro tono, más oscurito. Empieza la neblina y, ¿qué veo? Empiezo a ver la figura de mi abuelo, de acá para abajo. Y yo volteé a ver a mi mamá porque yo sé que mi mamá entra en pánico así. Sí. Mi mamá estaba tan entretenida tejiendo que yo no decía nada. Yo estaba como hasta frizado, ¿no? Así, paralizado. Cuando mi abuelo, bueno, esa figura llevaba hasta la cintura, fue que mi mamá voltea y pega un tremendo grito. Y algo dijo, algo religioso, que lo que se estaba formando se deshizo. Ah. Se volvió como otra vez como humo, como así, ¿no? Como humo. Pero ambos lo vieron. Al final mi mamá lo vio. No sé, no sé en qué momento volteó ella y vio y pegó el grito. Porque mi mamá te digo, mi mamá es bien, viene asustona, de todo se espanta. Y pegó el grito y se deshizo. Y yo le dije, mamá, yo no te quería decir, pero yo ya lo había visto. En sí yo vi todo el inicio. ¿Y era tu abuelito? No, mi abuelo. Sí. ¿Formándose aquí en Tailandia? Formándose. La vida de mi abuelo terminó muy, muy triste. Básicamente él terminó en asilo de ancianos y luego con una hermana y luego rodando muy, muy triste, ¿no? Algo que no se merecía. Que por cierto, hasta la fecha, pues yo en cierto momento me siento hasta un poquito culpable de eso. Este, pero así pasó. Así pasó. Pero como que se estaba formando aquí. Estaba formando él. Sí, hasta la cintura fue cuando mi mamá lo vio y pegó el grito y él, no sé, para haber dicho, ya la espanteo, no sé, ¿no? Y ya jamás se volvió. Y ya no se ha manifestado jamás. Ay, pero qué bonito que entre los dos lo vieron. Digo, bonito porque ambos pueden compartir y decir, y no juzgar al otro, ¿no? Exacto. Decir, yo nunca vi nada, ¿no? Sí, es donde entra la razón, ¿verdad? O sea, ay, uy, estaré bien yo, qué onda. Sí. Pero no, ya fueron dos, dos personas y eso quiere decir mucho. Claro. E incluso, bueno, nos comentabas de otra foto que tomaste. ¿Esa en qué lugar fue? ¿Aquí es en este mismo departamento? Sí, pero fue allá en la sala. En la sala. ¿Podemos ir? Sí. ¿Para mostrarles la foto? Ay, perdón. ¿Esa fue acá? Sí. Ahora estamos aquí en donde está el comedor y aquí es donde tomaste esa foto. Sí, aquí tomé una foto, bueno, me pasó algo bien impresionante. Yo por lo regular pues llego y estoy solo aquí y les voy a ser honestos. O sea, ha habido ocasiones de que pues apago todo, ¿no? Y me refugio allá en la recámara aquella y he escuchado, he escuchado incluso que alguien abre la puerta y pasos, pero los pasos muy similares a los de mi papá. ¿Cómo él caminaba? Como si él llegara. Y me levanto yo y veo y pues es que se escuchan. El modo de caminar de él se escucha. Y cuando le da la vuelta la llave, y luego se cierra la puerta. Como que entrara, cerrara. Y se escuchan los pasos por el pasillo. Y eso me hacía levantarme a mí para ver. Y yo incluso dije, bueno, no sé, ¿andará metiendo a alguien? Sí. Este, pues en una de esas ocasiones salgo y me encuentro con esta imagen que se las voy a mostrar. ¿Tú vienes de tu habitación? Sí, porque yo escuché que llegó, que alguien entró. Ajá. Y fue donde apareció esta imagen. ¿Y al voltear hacia acá? Al voltear hacia acá, estaba aquí, pero era, era enorme esto. Básicamente yo le tomé la foto de ahí, del pasillo para acá. O sea, tenía movimiento, tenía movimiento, pero no tenía, no se le veía ni que indicara, ni nada de esas cosas. Oh. Solo era la figura. Porque parecía una figura de luz. Era una figura de luz. En sí, este, le pueden ver la, la forma de la cabeza. La forma de su cabeza. Era muy ancho. Sí. De hombros, todo eso. Y, y pues me impactó mucho. Y tenía unos colores hermosos. Pero y te dio tiempo de sacar también el teléfono y tomar una fotografía. Porque yo se lo pedí. ¿Cómo? ¿Cómo fue? ¿Hablaste con él? Creo yo. Creo yo. O sea, tú sales, lo ves. Lo veo. Y, y pues yo inmediatamente me, me doy cuenta que no es nada de aquí. Es algo divino, sobrenatural. Le comento, pues le pido permiso. Pues le digo que yo ya no, ya no puedo, este, seguir así. Yo necesito comprobar algo, ¿no? Ah, sí. Y porque yo le platicaba a, a la, a la, a la familia, amigos y pues unos como que decían, este quedó mal o algo, ¿no? Entonces, me dio la oportunidad de, de tomarle la foto. Y en cuanto yo tomé la foto, se, se fue. O sea, le pediste un permiso. Sí, yo le pedí permiso. ¿Y por eso se dejó tomar la foto? Se accedió. Yo, en, en cierta forma, eh, me di cuenta o, o entendí que sí, que sí podía. Bueno, esas son algunas de las muchas cosas que, que te han pasado. Sí, este, hay otra también muy, muy, muy fuerte. Esto pasó en Estados Unidos. Mi hermano tiene una compañía de construcción, constructora, y sufrí un accidente. Él perdió un ojo en, 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 en el trabajo. Y él necesitaba alguien que lo moviera para nuevos proyectos. Me pidió que, si le podía echar la mano. Yo incluso pedí permiso en el trabajo para irme a, ir a ayudarle. Y traerme como chofer y ayudarle en, en los contratos y a esa onda. Y él es muy, él vivió una vida muy, muy recia. Como decimos por ahí. Y le dio por arrimarse a una religión. Por medio de la religión, pues, como que su vida volvió a lo normal. Y, pues, es muy creyente, ¿no? Y esas cosas, este, íbamos de, vamos, de donde él vive, rumbo a la playa. Es una playa que se llama Topsoil. Son como tres horas de camino. Yo manejando, ya estaba oscuro. Algo me incita a voltear por el espejo retrovisor. Ahora, la camioneta de él es una camioneta de esas, tipo van. Que solo usa los espejos laterales, el retrovisor, ¿no? Porque hay cosas atrás, no materiales esas cosas. Pero algo me incita, me motiva a yo voltear por el espejo retrovisor. Cuando yo volteo, Dios mío lo que veo. Mira, era así de este, sin mentirte, era así. El pelo era totalmente como si le hubieran hecho chinitos, tubos. Sí. Su piel era, el pelo era dorado. Dorado, dorado. Su piel era dorada. Incluso le debía ver hasta las pequitas. ¿Cuál? Él estaba, estaba recargado a la puerta trasera con la mano. Yo le vi la mano, una enorme inmensidad de mano. Le vi el color, le vi todo, un brazo amplio. Y sonriéndome como, como si nos conociéramos, sonriéndome. Yo dije, Dios mío, pues, ¿será la manejada? O sea, yo siempre buscando una respuesta lógica. Sí. Me tallo los ojos y dijo, no, no le voy a decir nada a mi hermano porque mi hermano lo empieza a, este, a, como te dijera, a decir que es algo malo. Este, vuelvo a voltear y lo vuelvo a ver. Igual, sonriéndome, dije yo, no, esto, esto no, no, ¿qué? O sea, ¿por qué me pasa a mí esto? Y ya totalmente ignoré eso. Ya lo ignoré. No, no, ya no quise voltear. Este, tuve que decirle a mi hermano. Dije, oye, ¿sabes qué? Este, me pasa este y este otro. Me dijo, no, tienes que ir a la iglesia, tienes que armarse de iglesia. Necesito que, les platico ahí en su iglesia y todo el mundo quería que fuera a la iglesia. Pero no, creo yo que no es correcto. Esto es muy aparte de lo que es la religión. Híjole, es tan profundo esto. La religión es muy, muy profunda y muy aparte de muchas cosas. Sí. Este, entonces te digo que, pues han sido momentos muy, muy, muy duros. Muy, muy difíciles. Que, pues lo ponen a pensar mucho a uno. Pues, de hecho, te ponen a pensar tanto hasta el momento en que llegases a creer que tú te estabas volviendo loco. Por ver cosas, por oír cosas. Sí. Pero después te das cuenta que hay personas que también viven este tipo de situaciones. Sí. Veníamos de Calvillo, mamá y yo. Y hay una, hay una, este, un lugar donde llegas como a una, una altura y lo empiezas a bajar como una curva. Sí. Eh, sale la luz, sale esa luz inmensa como la estrella. Y le digo, mire mamá, ahí están ya, ya le digo yo, mis amigos. Y ella, pues lo ve, y lo ve normal. Eh, resulta que esa luz empieza a girar y se viene directamente a nosotros. Pero ya se estaba haciendo más grande. Para eso yo ya había bajado, ya había, este, llegado al, al Picacho, al Cerro del Muerto, que le dicen. Y ahí iba a llegar al primer semáforo. Le digo, mamá, saque el teléfono y ahorita que lleguemos a la luz, porque cuando íbamos llegando a la luz, el puente que está ahí, eh, básicamente tapó la imagen de la luz. Ah. Le digo, ahorita le saca fotos a ver qué. Y le digo, o si quiere, ¿sabe qué? Mire, estos seres, unos son hasta sanadores. Ajá. Que ahorita te voy a compartir algo que, que, que pasó también increíble. Le digo, mamá, pídales algo. Pídales algo, porque estos seres son hasta sanadores. Mamá sufre las rodillas, todas esas cosas. Eh, cuando se ve esa luz tan inmensa, yo creí que era un avión, porque el aeropuerto está hacia ese rumbo. Pero un avión no hace esos giros tan, este, tan rápido, ¿no? Eh, le dije, mamá, ¿sabe qué? Si me llevan, así le dije, de plano, le dije, si me llevan, mamá, pues, ya sabe dónde, a dónde me fui yo, a X cosa. Y empezó a llorar ella. Eh, empezó a sacar el, el rosario, empezó a hablar, y entró como en pánico, mamá. Y cuando íbamos a la luz, pues, ya agarrí el celular, dije, pues, yo, cuando paso la luz, ya no estaban. Ya se había ido. Ajá. Es como aparecen, desaparecen. Pues, tal vez, vieron que estaban haciendo un mal a mi mamá, o mamá estaba poniendo mal por, por su presencia. Y evitaron, evitaron que, que, que sucediera lo que iba a suceder, o, no sé. Yo así lo percibí. ¿Ustedes saben lo que es un espolón? Eh, sí. ¿Ustedes saben que son bien molestos? Molestos, sí. Yo ignoraba, con todo respeto lo voy a decir, eh. Yo ignoraba que yo cargo un don. Como te dije, a mí se me dijo. Yo sufría de un espolón. ¿Cómo? En mi pie derecho. Eh, me sacaron radiografías, y era un hueso así. Sí. Horrible, yo caminaba de puntitas. Sí, dicen que es muy doloroso. De puntitas. Duré mucho tiempo caminando de puntitas. Este, fui al doctor, me dieron medicamentos, pues sí, era como droga, ¿no? Pues, para no sentir el dolor. A los dos días, lo mismo, lo mismo, híjole. Eh, me inyectaron, y también un poco me, 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 me libró del dolor, pero seguía lo mismo. Como, resulta que me querían hacer una cirugía, pero, esa cirugía no iba a solucionar nada, al tiempo iba a volver. Dicen que, vuelve. Bueno, en una de mis meditaciones, me concentro yo tanto y les pido, les pido que me ayudaran. Que, por favor, me ayudaran, eh, que, pues, que ya no aguantaba yo, y todas esas cosas. Y en uno de esos, desprendimientos, que me suelen suceder seguido, ya a voluntad, si quiero, ahorita me acuesto y, si quiero, me voy. Bueno, eh, resulta que me dan, me dan, este, me dicen cómo hacerlo, cómo, cómo sanarme. ¿Dentro de la meditación? Dentro de la meditación. ¿Recibiste el mensaje? Sí. Y lo puse en práctica. Y con testigos, me sané. Con mis manos. Sin operación. Con mis manos. Te lo juro. Sané mi problema con mis propias manos. Entonces, pero, ¿me dice que tienes un don de sanación en tus manos? Bueno, después de ahí, pasaron dos, dos, eh, sucedieron dos cosas muy, 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 muy duras. Bueno, tres. Y bien sencillo. Aquí desprendemos energía. Como te lo vuelvo a repetir, somos energía. Con el simple hecho de que tú frotes tus manos, y te invito a que lo hagas, pero fuerte. Fuerte, mete la expresión y vas a sentir caliente, caliente. Esa se llama energía. Bueno. ¿Por qué me sané? Porque tiene que ver mucho el consumo animal. ¿De la carne? Lo siento, pero así. ¿Lo sientes por los que somos carnívoros? Lo siento, pero así se me, así se me, se me dijo, y yo lo comprobé. En cuatro días yo me quité el espolón. ¿Cuatro días? Cuatro días, te lo juro. Se fue disminuyendo, disminuyendo, y hace cuatro años de esto, y no volví a salir. O sea, ya no ha vuelto, bien sencillo. Yo me quitaba mi zapato, antes de dormir, me rotaba mis manos, y bien fácil. Ponía mi pie, me lo sobaba entre paréntesis. No pegado a la piel. No. Sí. Pero ya después de, ya después de, de hacer ese ejercicio, después de ese ejercicio, me sobaba mi pie de una punta a otro, de un extremo a otro extremo, y hacía esto. Era todo. Fue todo. Increíble. ¿Fue eso y dejar de comer carne? Bueno, yo ya no consumía. Ya tenía. ¿Quién te dijo que no comieras carne? ¿Alguien? Sí. Sí, se me, se me dijo muchas cosas. Se me dijo que los animales eran elemento de vida, eran compañeros de viaje, eran seres con evolución, eran creación también de Dios, estaban aquí también para un propósito. Híjole, tantas cosas que se me han, se me han dado mensajes, muy, muy canijos, que yo les creí y dejé y, pues, se me quitó, se me han quitado muchas cosas, pero, la mente se desarrolla también con eso. Sientes que a partir de ese momento en que tú dejas de consumir carne, de todas, ¿verdad?, no comes de ninguna, se me desarrolló algo más en ti. Querida alma, yo era una persona, no creía ni en mí, mucho menos en Dios. Era irrespetuoso, era, era de lo peor, era de lo peor, de lo peorcito vamos. Después de, después de esas experiencias, yo la verdad no me animo a matar ni una mosca. Se me ha desarrollado un, un amor, así es, porque somos amor. Y no es nada religioso, es simplemente lo que somos. Respeto todo, no, yo no me enviolento ya, yo era muy violento, muy explosivo. Yo ya no me enviolento, yo analizo mucho las cosas, yo amo abrazar a alguien, yo, y más a un niño, más a un anciano. Yo soy otra persona, pues te digo, a mí me dijeron, tú eres un niño nuevo. ¿Y qué quiere Jesús? Jesús nos quiere regresar como niños, no como bebés, como niños. ¿Cómo son los niños? Pues inquietos. No, bueno sí, pero en sí, en sí, ¿cuál es la esencia de un niño? La alegría. Sí, ¿qué más? La pureza. Amar, aman. La pureza. Y son puros. Son puros de corazón. Así nos quiere Jesús que regresemos, convertidos en niños. Una y otra. Entonces, a ver si no perjudico a alguien aquí en Aguascalientes. Son unas personas que yo amo y estimo mucho. Lo voy a decir, ojalá, con todo respeto, ojalá, y no voy a decir nombres. Ella era mi vecina, ella es mamá soltera. Su hija padeció una enfermedad de que caminaba y se caía. Ah. No encontraba nada. La llevaron a todos lados porque tienen los medios. Anduvieron por todos lados, nunca la encontraron solución, no sabían qué tenía, qué le sucedía. Incluso recurrieron a llevarla con personas que conocen de otras cosas, ¿no? Como curanderos, todas esas ondas. Sí. Y pues, obvio no, no iba a funcionar. Yo una visita que les hice, lo sentí muy mal. Y le dije, ¿sabes qué? Yo pasaba por esto, por lo del espolón. Me duele tanto ver a tu hija así. Dame chance. Total, ¿qué más da? ¿Ya probaste todo? Sí. Déjame probar. Y me dijo, sí. Ahora ella es doctora. Bueno. Imagínate. Ay, ya la regala mejor, pero bueno. Me dio su autorización. Bueno. Yo no sé. Dije, no hagan ruido, por favor. Denme chance de concentrarme lo mejor que pueda. Voy a hacer lo que esté de mi parte por ayudar. Con toda la mejor intención. Y empiezo a hacer mis ondas ahí. ¿Qué crees? Ella está sana. ¿Lo lograste? Porque al mes, yo hablo con mi vecina acá abajo. Que ya falleció la señora. Las trae un chingo. Era mi mano derecha aquí. Hablo y le digo, oiga, ¿cómo está esta niña? Pues, ¿qué crees? Está mejorando mucho. De verdad. Dijo, sí, está mejorando mucho. Y de repente, ¿qué crees? Ya se alivió. Oiga, ¿y la han llevado? Dijo, no. Ya se alivió. Y está aliviada. Sí. ¿Casualidad? No sé. Bueno, ella fue una sobrina mía. Te la voy a mostrar. Ella tenía muchos problemas desde niña. De verdad me dolía. Ella, la güerita. Ay, qué hermosa. Ella no la encontraban. Le salían, este, como tipo viruela. Algo así. Y cada rato la llevaban al hospital. Y no, no, no. No se aliviaba esta niña. Pues, se me ocurre yo de ahora sí que ni permiso les pedí. La senté a la niña y empecé a hacer las cosas y empezó a llorar. Fuerte la niña. Porque quieras o no, cuando haces esto, es un, bueno, al menos sucede conmigo. Y ahorita te le digo por qué. Empieza a ver la niña, como a los dos días se pone muy grave, muy grave, tuvieron que internarla. Pero después de ahí, se alivió. Como que dio un bajón para. Como que, no sé, si salió eso de su cuerpo, de su sistema. No sé, pero ella es feliz ahorita. Y está bien. Y está hermosa. Mi mamá un día me agarró. Estaba yo sentado ahí. Me dice, mi hijo. Sóbame, no seas malo. Le dije, mire mamá, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque usted consume esto, esto y esto y esto. Y a mí bien claro se me dijo. Que cuando hay esto de por medio, no es fácil. Es más, no se puede. Porque supuestamente tenemos el cuerpo. Lleno de bacterias. Contaminado, vamos. Dije, pero, le voy a intentar. Y me hubiera gustado que estuviera aquí mi mamá. Dije, siéntese. Dije, a ver, deme su rodilla. Y empiezo, empiezo a sobarle. Pues, ¿qué crees que hizo? Con el otro pie me dio un puchón y me tumbó. ¿Por qué? Me dijo, me estás quemando. Ah, ¿tuvo esa sensación? Sí. ¿Por toda la energía que le estabas pasando? Me estás quemando. Me empujó, me tiró. Y dije, ya ve, le dije. No funcionó. ¿Porque ella consume carne? Sí, supuestamente. Es algo, algo fundamental. Sí. Nos contaminamos el cuerpo y la mente. ¿La mente también? Sí. Sí, reaccionamos inconscientemente, pues, como animalitos. O peor. Sí. Mira. ¿Qué es un herbívoro? Come puras hierbas. ¿Cómo tienen sus dientes? ¿Qué es un carnívoro? Come carne. ¿Cómo están sus dientes? Filosos. No. ¿Cómo mastica un herbívoro? ¿Así? ¿Sí, no? Sí. ¿Y un carnívoro? ¿Con las muelas? Paz. ¿Es morder? ¿No mastica? Pum. ¿Tragar? Sí. No mastica. No procesa aquí. Nosotros sí. Tenemos que deshacer la comida y luego ya. Ay, nunca había fijado en eso. No, ¿verdad? No. No lo voy a hacer. Este. ¿Qué pasa? Los carnívoros, vamos. Tiene otra, su sistema tiene otra función. Digeren más rápido y las toxinas, todo eso. Y nosotros, no. No. Es así. Estamos hechos para otras cosas. Por eso hay tanto cáncer de colon. Tanto diabetes, tantos problemas intestinales. Porque retenemos, para digerir un pedazo de carne te toma setenta y tantas horas. Y yo, 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 este, antes de hacer este, ahora sí que este salto, este cambio. Este cambio. Hice experimentos. Agarré un pedazo de carne y lo puse así en un plato a la intemperie y al siguiente día estaba horrible eso. Ah, sí, claro. Bueno, pues eso sucede cuando lo pones en tu... Igual. Sí. Se echó a perder a cosas. Sí. Sí, entonces, pues todo tiene, tiene sentido. Tardamos en procesar. Y, este, pues todo eso yo me lo contaron. Bueno, nosotros les pasamos el dato y ya cada quien tiene la libre decisión de... Yo sé que va a haber muchas... Alguna controversia, quien defienda la carne, pero también hay que defender a quienes... Yo lo único que les digo que ojalá me hubiesen conocido antes y me conocieran ahora. Lo digo por, con hechos. Para tus cambios que has tenido. Sí, con hechos, con fundamentos. De los cambios que mencionas que has tenido, también me decías que en tu salud mejoró porque eras diabético e hipertenso. Y ya no lo eres. No, ya no. No, se quitó todo eso. Se quitó, o sea, no solo se controló, se quitó. Se quitó en totalidad. ¿Quieren sanar? Ahí les va. Ahí les va una receta, ¿no? A ver, pasa. Hagan a un lado todas las gaseosas de entrada. Todo lo que sea gaseoso, todo lo que sean carnes, todo lo que sea, pues sí, más que nada carnes, alcohol, cigarros. Todo eso destruye el cuerpo. Nuestro cuerpo no está diseñado para eso. Así es. Definitivamente. Yo, créanme, yo era una persona diabética. Estaba, bueno, al borde del café. Entonces, sí, sí es cierto. Sí se quita todo eso. Se cura. Es curable porque nosotros tenemos, estamos diseñados para curarnos nosotros mismos, regenerarnos. Pero hay que cuidarnos. Pero hay que cuidarnos. Hay que ayudar a nuestro cuerpo. Claro. Claro, este, es nuestro cuerpo. Es una iglesia que nos dieron. Un templo, nuestro cuerpo. Pues muchísimas gracias, de verdad. Nos vamos con muchas cosas pensando en tanto de lo que nos has platicado. Y de verdad, gracias por abrirnos las puertas de aquí de tu casa y así como las puertas de tu corazón. Porque yo sé que no es fácil contar este tipo de vivencias, de experiencias que te han pasado. Porque siempre tenemos, pues ahora sí que es el miedo al ser juzgados. Pero, bueno, pues ahora sí que nosotros respetamos mucho. Y gracias, de verdad. Gracias por habernos platicado. Es el gran problema, el gran problema que nos aqueja a toda la gente. Nos preocupamos mucho por el que dirán. Sí. No nos preocupamos por nosotros, que somos los más importantes. Hay cuatro cosas fundamentales que tenemos que hacer. Tenemos que quitarnos, tratar de quitarnos del apego. Sí. Es muy importante el apego. El miedo. Sí. Los juicios. Está duro, ¿verdad? Y las expectativas. Ay, caray. Son muchas cosas que hay que trabajar. Son muchas cosas, pero son cosas bien básicas e importantes. Cuando logremos un poco dominar eso, su vida va a cambiar totalmente. A bien. Sí. Vamos a ser seres más pensantes. Vamos a evolucionar un poco, que es a lo que venimos. A eso estamos aquí. A vivir, a experimentar y evolucionar. Hagámoslo, ¿verdad? A crecer conscientemente. Bien vivir, no mal vivir. Así es. Amigos, espero que les haya gustado el video. Déjenme sus comentarios. Ya saben, nos leemos todos. Y los invitamos para que nos den like y que este video pueda llegar a más personas. Suscríbase a nuestro canal y nos vemos en un próximo video. Gracias. Ay. Ay. Ay.